Hoy toca partido del Málaga, Algeciras-Málaga, Estadio Nuevo Mirador y aquí estamos para un nuevo desplazamiento y para grabar lo que esperemos sea una nueva victoria del Málaga. Aquí estamos, Estadio Nuevo Mirador, queda un poco más de media hora para que arranque el partido, como ya hemos dicho, Málaga, Algeciras y lo más importante, que una vez más la afición, ahí está, que no falla ni una sola ocasión y pues todavía no ha entrado el mundo, pero vaya, unos 2.000 malagistas aproximadamente y esto va a ser otra locura, otra locura más esta temporada. Por cierto, el césped de escándalo, está perfecto para jugar a fútbol, que viendo algunos campos en Primera Federación, como puede ser del Intercity o el de Melilla, por ejemplo, este parece una moqueta totalmente. Faltan 15 minutos para que arranque el partido y nos vamos a atrever con una porra, que esto lo vaya a ver después, cuando ya sabéis el resultado, pero bueno, yo me la juego, yo digo 0-1, un ocerismo en vena, un golito. Yo digo que quedamos 0-2, un gol de Roberto y de Genaro, no soy culpable. Vale, David, porrita. 0-1, gol de Roberto en el 88. ¿Resultaba el partido? El final es el mejor, pero 2-0 para la destina. No te lo firmo, no te lo firmo. Hombre, espero que a Sendai. Eso sí, eso sí te lo firmo. O en otro caso, que lo mantequemos en el Gregorio y lo veamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Comienza ya el partido ¡Vamos! Com Geto, buena falta para el Málaga La acaba de tener algeciras Tiro desde fuera, potente, pero desviado La clase de parada Que acaba de hacer Alfonso Herrero Era prácticamente, bueno prácticamente no Un mano a mano Y la ha sacado, pero vaya, brillante Minuto 15, sigue el 0-0 Y con ocasiones para los dos equipos Ojito con el agarrón Dos agarrones, claro Porque ahí está también Doble agarrón No ha pitado Y cada vez aprieta más el Málaga La acaba de tener Juanpe, si no me equivoco Muchas ocasiones ya Muchas ocasiones ya Me hace mucha gracia la camiseta del algeciras Porque es literalmente la del Sporting del año pasado O sea, mismo catálogo de Nike Y es que exactamente la misma Parece literalmente el Sporting Con el pantalón también azul O sea, igualito Descanso aquí En el estadio nuevo Mirador Se mantiene el empate a cero El Málaga de menos a más De hecho los primeros minutos Los primeros 20 minutos más o menos Dirías que han sido igualados O sea, con ocasiones Para ambos equipos Pero sí es cierto que ya Conforme ha pasado el tiempo Pues ya el Málaga sí que se ha hecho más Con la pelota Ha tenido ocasiones Pero claro, falta un poquito más de mordiento Que son un poquito más claras Y esperamos Esperemos que llegue en la segunda parte Arranca la segunda parte Y aplausos Porque ha tenido que venir La Cruz Roja, la grada No sé exactamente qué ha pasado Pero bueno Parece que está todo ok Porque de hecho El partido ha estado detenido Bueno, el partido no ha empezado Más bien la segunda parte Por eso mismo Pero bueno Parece que está ya todo ok Segunda parte ya en juego A punto Roberto Era fuera de juego Si sí No sé hasta qué punto Porque no lo he podido ver desde aquí bien Pero bueno No puedes perder Te llevamos Dentro de tu corazón Este año Vamos a salir A ver Vamos a ir En el medio Penaltazo, penaltazo Penaltazo, eh Protesta la gente Pero es que justo lo he grabado La verdad es que Casi un piscinazo De lo bueno Cuidado Que la Algeciras Está teniendo pocas ocasiones Pero A ver si en una de esas Van a venir Van a marcar Estamos llegando Justamente al Ecuador De la segunda parte 67 y medio El Málaga está dominando Mucha posesión Incluso llegando a portería Pero falta el último pase Falta el último pase Y el remate Sobre todo Claro que sí No se puede marcar Pero de momento Domina bastante El Málaga Dos ocasiones Prácticamente seguidas De la Algeciras La primera La parada Alfonso La segunda Se ha plantado No se ha llegado a ser Un mano a mano Porque no lo he visto bien desde aquí Pero bueno La ha mandado arriba Así que no No ha tenido peligro Pero es que cuidadito Como está el partido Minuto casi 75 Y el Algeciras Se está metiendo En este tramo final Pero es que no lo he visto bien desde aquí Pero es que no lo he visto bien desde aquí Pero es que no lo he visto bien desde aquí Siete minutos de descuento Al menos el árbitro se ha comportado Con lo de gastar tiempo Porque bueno La veis Está escuchando El portero Ha estado 20 segundos Para sacar Más todos los parones Que ha habido Las de veces Lo que se han tirado también Los jugadores de la Algeciras Así que siete minutos más Siete minutos Tiene el Málaga Para poder marcar El gol de la victoria O bueno O la Algeciras Que también va a tener La oportunidad Final del partido Un puntito Insuficiente Más viendo que el Córdoba Y el Castellón Han ganado Han ganado hoy Pero bueno Empata a cero No hubo goles ¡Gracias! 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 sensación de casi derrota como habéis visto con los jugadores normal pues como he dicho han ganado ante bórdoba como castellón y claro se te queda la cara un poquito tonta aunque haya sido un empate un puntito más pero claro viendo no como está apretado y lo que queda que ahora son nueve partidos por delante pues bueno es lo que hay se ha visto un partido muy sabiendo sobre todo la magnitud del rival como como local fuerte pero la verdad que han empezado muy bien que se han cambiado la estructura siempre por línea de tres creo que hemos terminado bastante bien en la primera parte que sí que es cierto que nos ha contado sobre todo esa profesión en el último paso pues aquí estamos ya está de nuevo mirador completamente vacío acaba de salir en málaga hemos tenido la rueda de prensa y demás y nada lo que he ido diciendo no el málaga da falta de eso la mordiente el llevarse el partido porque ocasiones ha tenido ha dominado pero es que necesitan más necesitan más en este tramo de la temporada donde los equipos se juegan tanto y al final se te encierran y puede pasar pues este tipo de guión de encuentro no al fin al cabo no ha podido ser nos quedamos con el puntito y quedan nueve finales por delante nada intentaremos y algún que otro partido más de este último tramo de temporada que van a ver desplazamientos guapos queda todavía córdoba que será un duelo directo un partido trascendental pero hasta aquí el vídeo espero que os ha gustado like suscribiros nos dais y hasta la próxima adiós